...que James y Drew McIntyre no terminaron, bueno, que lo prueben ahora. Papá, no todo el mundo puede ser manzana para Strudel. Cuando se piña, hay que buscar algo diferente. ¿Hay Strudel de piña? No, no en mi libro. ¡Toma el cabezazo de Glasgow! ¡Qué beso tan precioso! ¿Y eso qué? Se lo dio con cariño. Bueno, después de todo es un beso. Y puedo seguir. Un beso, el amor y la amistad. Y este Exploder, sí. Esto me apesta a Claymore, papá. Mira, si hasta nuestro árbitro tenía cara de house. Eso duele. ¡Ay, le reventó la cabeza a Chanti! ¡Ay, ay, ay! TomDollar vino a defenderlo. Era mejor que lo hiciera. Eso de llegar al condado de los Claymore tan temprano. ¡Ay, ay, ay! Se lo llevó como quería. No sé qué era mejor, que perdiera de una vez o que sigan adelante. No sé, no creo que sea buena idea. Esto, viste, mirando con calma a Top Dollar como si nada. Pero cuidado, que si a Chanti se recupera... ¡Eh, ya está! No solamente las patadas buenas de este muchacho que se llama Glambolador y la fuerza del inmenso Top Dollar. Cuidado con B-Fab, siempre lo digo. ¡Y! ¡Uf! ¡Qué derechazo de Top Dollar! ¡Por favor! ¡Apuntó y... Y lo ves a él de acción de... ¡No, yo estaba aquí! Y lo que pasa es que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! Con la fuerza también del Guerrero Celta. Guerrero Celta y Guerrero Alcocés. ¡Fuera, para la calle! Quedó con fiebre de Royal Rumble. ¡Oh, no, no, Che! No es para tanto. ¡Eh! Y defenderlo, lo salvó. ¡Oh, y se chupó la rodilla de Cheyman! ¡Ah, pues te toca! ¡Ah, bueno! ¡Qué heria potra! ¡Cogerte por la copa! Quedó que escaparse. ¡El universo de Blanca y uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Yo hago caso omiso porque a mí estas cosas me parecen lógicas. La autoridad, bien, gracias. Y el universo gritando. No puedo entenderlo porque son tan malévolos. Bueno, el universo se lo disfrutó, Y el no se lo disfrutó fue Top Doll. Mira que Top Doll es una uña que me rasca la pequeña. ¡Oh, super! ¡Wow! ¡Qué impacto! Contra La Lona, primera hermana de su ruido blanco. Este ruido fue ruidoso. ¿Será esto? Esto viene en el universo y yo creo que él está cantando diciendo esto termina temprano. Ya está. Está de irlandesa, viene por ahí. Viene, 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 viene. ¡Oh, se adelantó! ¡Madrugó McIntyre! Pero si Top Doll no estaba haciendo nada, ¿verdad? Bueno, iba a hacer evidentemente. Y no venía a preguntarle la hora. ¡Y remate! Claymore y remate de Brockick. Papito, Moni y Top Doll. No me da ninguna lástima después del dolor. ¡Ninguna! Oye, ¿y qué no pasó aquí? Pero un combate relativamente fugazo sobre todo para Head Row. Claro, este es uno de los equipos más fuertes que jamás hayamos visto. Hay que decirlo. Croom McIntyre. Y Sheba. Pero bueno, después de esta victoria sobre, eh, je, je, je... Hit Row. Quizás, pues, ya, Hit Row. No vuelva a fastidiarlo por un buen rato. Hey. Los enemigos no han parado. Y esto tienen razones. Escucho a los dioses llamándome. Ellos han elegido a ellos. Dos guerreros. Lo que está destinado a la grandeza, ahora está sentenciado. Sacrificado. Drew McIntyre. Drew McIntyre. Sheamus. Sheamus. El frío en el aire no es el invierno. Es dolor. Es sufrimiento. La semana que viene. Es. Es. Destino. Los guerreros vikingos no olvidan. Y los han sentenciado. Los guerreros vikingos no han llevado a veces. A la vez, a los venideros. Los guerreros vikingos. Los guerreros. Los guerreros. La gente de este amigo. La gente de este amigo. Hombre, hombre, necesito hablar contigo. Esta noche es la noche, es hora del show. Me vuelva cuando dices este mensaje. Por favor, avísame cuando recibas este mensaje. No puedo ni creerlo. Este video y todos los demás llegan a ustedes gracias a Simple Balance. Apoyen suscribiéndose y dando me gusta en ese canal. No te cuesta nada y nos ayudas mucho haciéndolo.